Póngale pollito, mire, mire cómo lo está haciendo mamá. Muy bien, vamos a hacer las platas, ya hiciste la tuya Kenji. Muy bien, ahora enróllala. Déjate de ayudo un poquitito, así. De aquí empiezas. Tú solito la enrollas. Muy bien, qué buena flautita. Ahora ponle un palito. Ahora tú tu flautita, tu flautita. Muy bien, que salga del otro lado, que salga completamente para que... Con cuidado chiquitín. Ángel, tu flautita, hijo. Uy, otra vez. A ver, ¿qué te ayudo? Muy bien, ponla en el platito ahora. Ay, mira, lo está poniendo en el pollito. Muy bien, Ángel. Más pollito, hijo. Muy bien, Kenji, déjalo. Muy bien, más pollito. Oh, tres plazas. Ay, muy bien. Las dos manos. Muy bien. Ahora ponle el palillo. Ese es su flauta de amigos. Muy bien, Ángel. Muy bien. Kenji, me la meto. ¿Ven? Así está bien. ¿Ven? Ok, vamos a hacer muchas más. Otra, Ángel. Muchas más. A ver, ponle más. Rápido, para que ya cabemos. Ángel. Otra. ¿Qué? Le vas a poner más pollito aquí. Otra. Corre, síndete. Otra. En el medio. Muy bien, Kenji. Uy, vas a ser un muy, súper buen cocinero, Kenji. Ya voy a meter alguna así. Estas dos no están muy hechas. Ángel. Ángel. Así es suficiente. Así es suficiente pollo. Arreglalo bien. A ver, déjate ayudo. Muy bien. No, no, no. Te quemas. Perfecto. Ponle en el plantas. Ok, ahora para enrollarlo, Kenji. De aquí empezaré. Pero fuerte, que no se te deshaga. Muy bien. Andale. Muy bien, Kenji. Muy bien. Vamos, Ángel, más. Ven. Siente hacer otra. Otra. Vamos a hacer otra. Andale. Qué buena flautita hiciste, Kenji. Ahí, déjala. Otra flauta. Muy bien. Otra, Ángel. Ok, la última. Muy bien, la última. Porque ya voy a hacer muchas flautas yo. Ya. La última. Ahí, ponla. La última. Y a veces, Kenji, hay algunos que puedes hacer así. Pones el palito de esta forma o de esta forma. Ponle pollito, mi amor. Ponle pollito. Sí, mi amor. Este es así. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Cuéntalas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro flautas. Y ya tenemos otras cuatro allá. Ocho flautas. ¿Cuántas te vas a comer tú? Muy bien, Ángel. Uno, dos. Tres flautas, Ale. Tú te puedes comer tres flautas. Muy bien, Ángel. Muy bien. Ahora el palillo. El palillo. No me pases. Ay, bien. No. Ponle. ¿Quieres hacer otro? Sí. Ven, aquí está la tortilla. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Póngale. Sí, más. Un poquitito más. Eso. Póngale, póngale el palillo. Pero así no, ¿qué? Fuerte, fuerte. Tú ya sabes cómo. Muy bien. Aquí, empiénsalo de acá. Piénsalo de este lado. Échale tantita más. Para que tenga suficiente. Ya no más, ya no más. Yo ya le puse. Ya le puse suficiente. Y ahora de aquí. Te voy a hacer que saco así, ¿eh? Uy, espera, espera. Te voy a hacer que saco así. Quétala bien. Ahora sí, ya empieza. Eso fue bien. Estos dos tienes que chiquitarras. Ok, muy bien. Ya le voy a apagar el video, Ángel. Ya, ya los vamos a creer. Ahora me voy a tomar una foto midiendo las de estas cosas. Muy bien, Kenji. Tú solito hiciste esta hermosa flauta. Te voy a pasar otra tortilla mientras. Muy bien.